¡Suscríbete! Si tuvieras que decir una cosa... Y yo diría la confianza. Confiar en el otro. Exactamente. La confianza es el secreto de cualquier sociedad. La confianza se construye, se destruye. Ahora, ¿sabés cuál es la mejor definición de confianza? Es una apuesta que vos haces en el presente, basada en el pasado y apostando al futuro. En el fondo es una apuesta. Realmente elegir un socio es una apuesta. Vos estás diciendo, bueno, en función de lo que me pasó con esta persona, yo creo que sé lo que puede esperar de esta persona en el futuro y hago una apuesta hoy dándole mi confianza. Así que es muy importante entender que en cualquier ámbito, puede ser armando un proyecto, un matrimonio, un viaje que armás con amigos, siempre en el fondo lo que hay en juego es la confianza. Ahora, la confianza, el problema que tienes, como esta figura acá de cerámica, es que se rompe muy fácil. Y es muy difícil a veces reconstruirla. Reconstruir la confianza toma mucho tiempo, toma mucho esfuerzo. Y a lo mejor no queda igual. Y a lo mejor no queda igual. A veces es imposible llevarla como estaba antes. Pero hay tres secretitos de qué es lo que genera o destruye confianza. La primera es la intimidad. Esto es como un vaso de whisky. Nos tomamos un vaso de whisky. Compartimos cosas. Compartimos cosas en intimidad. La intimidad, que no tiene que ser necesariamente sexual, puede ser la intimidad de haber compartido momentos, cosas, experiencias. Eso es el primer elemento que construye confianza. La segunda es la fricción. ¿Qué es la fricción? Es haber tenido momentos donde tuvimos aguas turbulentas. Algún pequeño quilombito, alguna cosa y salimos. Algún quilombito, alguna peleta y nos conocimos. Eso nos permitió conocernos más. Y nos medimos también. Y nos medimos. Y la tercera es el tiempo. Es el tiempo que hace que estas cosas vayan construyendo esa confianza. Así que hay que entender siempre, confianza es intimidad, fricción y tiempo. ¿Está bien? ¿Hasta ahí te va? Hasta ahí vamos perfecto. Hasta ahí vamos fenómenos. ¿Estás pensando en socios fallidos? Sí, sí, en cosas que no funcionaron. Viajes con amigos que no funcionaron. Bueno, piénsenlo en casa también porque es muy importante. En todos los órganos de la vida. Ahora debes tirar cuatro secretitos para ver cómo no cometer un error eligiendo a tu socio. Ok. El primero es, tu socio es como un bastón en donde vos te apoyás. Y es muy importante que cuando vos elegís a alguien, te complemente. Uno a veces comete el error de elegir la persona que es parecida a uno. Bueno, elijo a ella porque es igual que yo y elijo... Es divertido, no es divertido, se lo vamos a pasar bomba. Bueno, en general cuando vos querés un socio, vos querés alguien que te complemente. Que tenga aspecto que yo no tengo. Si vos sos muy bueno comercialmente y te gusta vender, alguien más administrativo. Si vos vas a hacer un viaje y no te gusta ver todos los detalles, bueno, armá el viaje con un socio de aventura que te gustan los detalles. Ser más meticuloso. Entonces es muy importante entender en qué te va a complementar. Y los dos grandes problemas que en general tenés con un socio es, o expectativas de dinero, pero sobre todo, ¿sabes qué? Que estamos haciendo un proyecto juntos, vamos a poner, no sé, un kiosco, decíamos el otro día, y la necesidad económica que vos y yo tenemos es muy distinta. Entonces, por ahí vos estás fenómeno porque te está yendo bien y a mí no me está yendo bien y no me alcanza. Por más que somos socios 50 y 50. O sea que habría que elegir a alguien que esté como empatado en esa situación. Que tengas alineamiento respecto de la necesidad económica que cada uno tiene. Lo segundo y parecido a esto es el tiempo. También el tiempo es lo mismo. ¿Cuánto tiempo le vamos a dedicar? Muchos eligen socios y no se sientan a decir para cuánto tiempo le va a dedicar cada uno. Entonces ponernos de acuerdo en cuánto tiempo cada uno le va a dedicar. También si vas a hacer un viaje con un amigo, un socio de aventura, bueno, a ver, nos vamos a despertar a las 9 de la mañana o a las 11. Después uno se quiere despertar a las 9, otro a las 12. Vamos a los museos, vamos a de shopping. Exacto. Bueno, decidir cómo vamos a dedicar nuestro tiempo es fundamental. Y lo último y importante es preguntarte, ¿hace falta tener un socio o no? O puedo solita. O puedo solita. Y esto es una pregunta muy profunda para la vida en general, ¿no? Uno a veces tiene como esta necesidad de que siempre las cosas hay que hacerlas con otros y tal vez, tal vez estando solo uno también está muy bien. Así que es importante sobre todo volver a esto. Me gustó. ¿Qué me va a dar que no tengo hoy para complementarme y juntos ser mucho más que dos? Muy bien. Entonces la confianza fundamental, que haya transparencia, comunicación. Intimidad, fricción. Exacto. Tiempo, sostenerle el tiempo. Esto me gustó del complemento. ¿Cuánta expectativa tenemos de dinero? Digamos, ¿cuánto podemos bancar ese negocio? Podemos bancar, podemos pecharlo. Si las cosas no vienen bien, ¿le ponemos el hombro o no? Perfecto. Bueno, es muy importante. Bueno, vamos a poner esa casa de bombacha que te había dicho. Dale, dale. ¡Gracias! ¡Gracias!